La Fundación Corcovado, ubicada en la zona sur del país, es uno de los 15 proyectos en el mundo que fueron elegidos, de entre unos 60 por su impacto en pro de la conservación de la vida silvestre y sus hábitats. Estos proyectos compiten por la mayor cantidad de votos a nivel mundial ante la Europa Outdoor Conservation Association. La única representación costarricense y hasta centroamericana es la Fundación, que participa por medio de su programa de educación ambiental, que inició en el 2013 e involucra a 400 estudiantes de escuelas y colegios, además de unos 60 niños que participan en un programa de liderazgo proactivo. Nosotros estamos participando con el proyecto de educación ambiental enfocado a la disminución de plásticos de un solo uso. En este momento, en esta etapa, ahora el ganador se elige por votación, así que necesitamos todos los votos posibles para poder ser seleccionados. Si ganamos, vamos a recibir una beca o un financiamiento de 29 mil dólares, que vendrían totalmente a invertirse en el programa de educación ambiental, como les comentaba, en la reducción de plásticos de un solo uso. Con solo dos minutos, usted puede votar por Costa Rica y la Fundación Corcovado, así apoyar la promoción de los esfuerzos de educación ambiental en la península de Osa. Para ello, puede ingresar a la página web de la Fundación Corcovado, www.fundacioncorcovado.org y dele click al banner que le aparecerá en la pantalla. Este le llevará a las instrucciones de cómo votar. Y ahí es súper sencillo, tienen que buscar un proyecto que dice Reducing Plastic Waste in Diosa, Península, Costa Rica, o si no, nada más buscan el proyecto que dice Costa Rica, le dan votar, posteriormente tienen que aceptar términos y condiciones, demostrar una casilla de verificación que no son un robot y emiten el voto. Así de sencillo, necesitamos todos los votos posibles, ya que la competencia finaliza el 10 de abril, necesitamos todos los votos antes del 10 de abril. Desde el 2017, la Fundación se alió con la Cámara de Turismo de Osa y la Municipalidad de ese cantón, con el objetivo de reducir los desechos sólidos mediante la reducción sustancial de los plásticos de un solo uso y promoción del reciclaje. Tenemos más de 16 años de trabajar educación ambiental en la península de Osa, trabajamos con niños, niñas, jóvenes, adultos, en programas de liderazgo. Al final lo que buscamos es precisamente eso, crear líderes que sean los que el día de mañana, inclusive más bien empezando desde hoy, sean los que se preocupen por la conservación de los recursos naturales, vean la importancia de los recursos naturales para la zona sur, para el país y para todo el planeta. Si la Fundación gana, Costa Rica y sus esfuerzos de conservación obtendrá reconocimiento mundial, sumado a ello un premio de 20.000 euros que serán invertidos en fortalecer y extender las actividades que el programa realiza, especialmente en la capacitación a comunidades para reducir y eventualmente eliminar el consumo de plástico de un solo uso.